El jefe regional del registro público en el municipio de Morelia, Michoacán, Guillermo Sagrero Tobar, fue asesinado a balazos por un hombre que disparó en múltiples ocasiones cuando la víctima circulaba a bordo de su vehículo por las calles León Guzmán y Héroes de Nocupétaro, en dicho municipio, en donde la Secretaría de Seguridad Pública activó un operativo para dar con los responsables de este asesinato. Por su parte, el gobernador de Michoacán, a través de sus redes sociales Silvano Aureoles, condenó la muerte de este funcionario y señaló que se dará todo el apoyo de la Fiscalía General del Estado para hallar a los responsables del asesinato. Un incendio ocurrió al interior de dos bodegas de autopartes la madrugada de este miércoles. Fueron consumidas por las llamas, por lo que se registró una intensa movilización de cuerpos de auxilio en la zona centro del municipio de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Vecinos de las colonias Martínez, Fabriles, Argentina y Moderna en dicho municipio, realizaron un llamado de emergencia alrededor de las cuatro horas, ya que el fuego amenazaba con extenderse a sus domicilios, por lo que elementos de protección civil desalojaron al menos a 500 personas que habitan en las inmediaciones de las bodegas. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio que provocó cuantiosos daños materiales. A través de un video que circula en redes sociales, un joven, quien hasta el momento ha sido identificado como Andrés Bonilla, lanzó un peligroso reto en el cual había que empujar a personas, esto en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Durante el reto que este inconsciente joven lanzó en Internet, indica que va a agarrar a una persona y la va a lastimar, haciendo hincapié en que no importa quién sea, por lo que salió a las calles de este municipio e identificó a su víctima, un abuelito a quien embistió para hacerlo caer de frente, por lo que usuarios han hecho un llamado a las autoridades para que se investigue este caso y las agresiones no queden impunes. Luego de que se registrara el robo de dos cajeros automáticos que se encontraban instalados en una plaza comercial ubicada en la colonia Magdalena Huizachitla, en el municipio de San Francisco, Huacalco, en el Estado de México, elementos de la Fiscalía General de Justicia de este Estado logró identificar a los presuntos responsables con ayuda de los videos de las cámaras de videovigilancia del C4 y C5 de esta entidad, por lo que tras realizar un operativo, fueron ubicados a bordo de dos camionetas que al parecer utilizaban al momento de perpetrar los robos. De acuerdo a los primeros informes, uno de los integrantes de esta banda mantenía contacto con policías municipales, quienes informaban y brindaban seguridad a los delincuentes durante estos actos delictivos. Abigail Villegas, Noti13.